Ha sido un día crucial en la vida de Luis Ventura y de Jorge Rial. Como todos saben, compañeros, compañeras, hoy fue la audiencia en donde estuvieron cara a cara Ventura y Rial. Yo fui testigo de esa situación. ¿Qué? No, porque yo también he sido demandada por el señor Jorge Rial. Si yo pudiera contarles a cada uno de ustedes, si yo pudiera contarte a vos lo vivido en esa audiencia. Pero como sabrás, las audiencias de mediación son absolutamente confidenciales. Hay justamente un contrato de confidencialidad y no puedo revelarles absolutamente nada. Pero fue de no creer, eso sí les puedo decir. ¿Y con señas más ojo cómo fue? ¿Con señas? ¿Qué sé yo? Te diría chuchuá, chuchuá, no sé, no sé qué decirte. Pero tenían todos el mismo link de Zoom. ¿Cómo era? Estábamos todos invitados. Mirá, mirá a los invitados. Pero si no le gustaba la camisa de Luis Ventura, porque habló de tu camisa. Luis Ventura se vistió de gala, se puso una camisa floreada. Habló de tu camisa. En realidad nunca te nombró. Perdón, debería no haberlo hecho, porque hay una promesa de confiabilidad. Confidencialidad. Bueno, él debería haber respetado porque mi abogado, francolino, marcó eso, que justamente no se podía ir a su programa a contar lo que había pasado de puerta para adentro. Evidentemente, la verdad es la parte que estaba dormido, entonces no escuchó bien. Ah, bueno, estás contando cosas, Ventura. Y hay un contrato. No, perdón, claro, primero contó él. Dijo que tu camisa era terrible, que se había quedado como en shock. Sí, el rey de la moda, de las botitas de gamusa. Dejáte. Yo lo vi a entrar de alpargata. Sí, sí, casorla. Extremos de la mediación. Porque la confidencialidad, lo que ocurre, que son premisas que se ponen para no invocar aquellos argumentos que cada parte de algún... Perfecto. ¿Qué se puede decir casorla y qué no? Contá, ¿no se puede aclarar el luz? No, básicamente se puede decir cómo fue vestido. Ah, eso también. Lo que no se puede tocar son aquellas cuestiones... ¿Se puede decir si tenía cara simpática o cara mala onda? Para así te cuento. Aquellas cuestiones que después pueden formar parte de tu demanda o de tu contralemanda. Ahora, si hubo acuerdo, ¿no se puede decir? Si hubo acuerdo, sí se puede decir. ¿Hubo acuerdo, Luis Ventura? Eso se puede. Lo fuimos a buscar a Rial, ¿eh? Lo fuimos a buscar con una... Ah, lo fueron a buscar a Rial. ¿Qué dijo? Además de la cabeza de Ventura, ¿dijo algo más? Muchas cosas, pero no podemos decir ahora nada. No podemos decir. ¿Cuándo podemos ver la nota Rial? ¿En un ratito? ¿Fidencialidad? Bueno, en un ratito entonces vamos a ver la nota que le hicimos a Jorge Rial. Lo que sí les digo es que estuvo, de pronto apareció, porque en un momento yo pensaba que no, porque era justo en el horario de su programa, el programa Argenzuela, allí en Radio 10. Pero apareció. ¿Saludó? Sí, saludó, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Con nombre propio? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Luis. A mí no me dijo, hola, ¿cómo te va, Karina? ¿Cómo te sentís en esta audiencia de mediación? No me lo preguntó. Pero te dijo, hola, Karina. Pero un saludo general. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Y vos cómo te sentís, Karina? Y como uno se siente en una audiencia de mediación, la primera por Zoom. Para mí esto, lo estoy teniendo muchas primeras veces en mi vida. Yo pensé que ya había tenido mi primera vez alguna vez, pero no, sigo teniendo primeras veces. Y esta fue, esta fue nada, relajada, porque fue mi casa, me conecté por Zoom, estaba mi abogado en su estudio. Había un montón de abogados. ¿Cuántos abogados llevaste, Ventura? ¿Eh? Sí, ¿cuántos abogados estaban con vos? En este caso hay tres. ¿Tres abogados? ¿Tres abogados? ¿Más Ventura? Eran un montón. El doctor Francolino, el doctor Garcete y el doctor Farisela. ¿Y todos piensan lo mismo que opinás vos de Jorge Rial? No voy a hablar de Rial por ahora. Bueno, pero de los abogados, por favor. Bueno, pero sí podemos decir que hubo una, ¿se puede decir que hubo una contrademanda? Elsa, en sus redes sociales. ¿Se puede decir que hubo una contrademanda? A ver, Ventura ahora va a ir en contra de Rial. ¿Por qué razón? Y me trató de ladrón, me trató de corrupto, me trató de sicario, me trató de vender premios de Martín Fierro, me quedé de otra cosa. Bueno, eso es para comenzar, sobre mí. Sí. ¿Pero eso fue hoy, Ventura, o a lo largo de todo este tiempo que están enfrentados? No, en los últimos meses. Ah, en los últimos, ok. Tengo los recortes. No, no está bien. Está bien, está bien. Pero bueno, no siquiera es porque a mí me molesta, yo sé cómo es su vocabulario, cómo es su juego. ¿Te sorprendió que apareciera? ¿Pensaste que iba a estar solamente representado por sus letrados? La verdad es que es tan cagón que pensé que no iba a ir. Ah, bueno. ¿Seguís manteniendo eso? ¿Seguís manteniendo eso? Sí, bueno, me parece que su manera cobarde de encarar situaciones que son personales demuestran eso. ¿Estás enojado, Luis? Más que antes. Quiero que le compres la casa a la hija. Ah. Como corresponde. ¿Cómo compro otras casas para otras señoras? ¿Qué sentimiento tenés ahora? ¿Eh? ¿Qué sentimiento? ¿Cambió algo? Sí. Eh, ninguno. Igual, Luis, ¿no opinás que, digamos, en ese punto, en lo que tiene que ver, en lo que respecta a él como padre, no es ya una decisión de él lo que hace con su dinero? Mirá vos, Pablo. Bueno, yo también puedo decidir sobre personas que puso a mi cargo hace un par de años. Claro, pero las puso a tu cargo si a él le pasaba algo. Él hoy en día está con vida, está ahí, bárbaro. No, se murió. No, casi 10 minutos no le volvió. No, se murió y después resucitó. Pero está vivo. Entonces, yo, bueno. Pero es que, Ventura, si no le vas a tener que comprar vos la casa. No, no, no. ¿Tanto no? No, no. Ah, no, te pregunto. No, ya estoy resolviendo un par de cosas que le corresponderían a él como padre y como abuelo. No solo hay que sacarse fotos para selfies y subirla, ¿viste? Hay que ver cómo está vos. Ah, no le perdón. No le perdonás la selfie que subió tuya cuando se fue a encontrar. No, la que subió del nieto. De los nietos. Le hubiera pagado el pasaje de vuelta a Córdoba porque el nieto se había quedado varado solo en Córdoba. Igual, cuando lo fuimos a buscar a Jorge Rial, hay una definición en relación a la amistad que vos sentiste con él. Él titula esa amistad como una anécdota. Es decir, para él todo lo que vivieron fue una anécdota. Judas cuando traicionó a Jesús también. Fue una anécdota, ¿viste? Lo crucificaron y fue una anécdota para Judas. Pero entonces, a ver, la amistad que habrían, se ha dicho, habrían, porque ya no sé si fue amistad o no, he tenido durante todo este tiempo. Para mí sí lo fue. Para él que fue una ficción, entonces. No sé, no sé, no me importa, no me importa. Una ficción. A ver, alguien que te mete, te mete 200 apuñaladas en la espalda y te viene con un tarrito de mertiolate, ¿viste? Lo que vale son las apuñaladas, no el mertiolate. Pero eso me sorprendió, me sorprendió eso, porque realmente se puso en ese lugar, como que fue parte del show tu amistad con él, para él, ¿no? El show, vino muerto de hambre. Cuando vino a mí estaba muerto de hambre porque no cobraban la razón. Vayan y pregunten la razón. Le dieron laburo ahí en crónica y lo amparamos. Y cuando él se iba de joda sábado o domingo, el que escribía las páginas que tenía que escribir era este pelotudo. Bueno, pero eso pasó hace 250 años. Sí, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Perdóname que te diga. Bueno, fenómeno, yo me lo recuerdo. Te duele, en realidad. Lo que pasó hace 250 años, pero fueron 250 años más de haberlo pasado. A ver, porque yo le puse el pecho, la espalda y la consecuencia de la historia. Sí, está bien. ¿Entendés? Entonces está todo bien. Duele, duele. Ahora, Luis, con este contraataque que vos hacés, digo, ¿qué es lo que querés? No, 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 pero no digo esto, digo ahora, digo, vos le hacés una contrademanda. No patié la colmena. Perdón, una contrademanda. ¿Qué querés, plata? Digo, con la contrademanda. ¿Y él qué quiere? No, pero te lo pregunto bien. Pero no, pero yo también te pregunto, ¿qué quiere él? ¿Cinco palo? Claro, no sé, pero... ¿Eso me quiere sacar cinco palo? Además de toda la que me sacó, cinco palo. Y vos, digo, en tu contraataque o contrademanda, digo, vos le pedís más plata. Digo, vos querés, es una contrademanda millonaria. Perdón, perdón. Él está forzando una situación que sabe que yo no generé, lo sabe muy bien. Ya lo sabemos. No lo generé, que Morena Real haya venido acá, no lo generé yo. Que yo lo responda está bien. Sí. Pero yo no fui a buscar a Morena Real. Eso es verdad. ¿Vos vas? Cuando se sentó acá... ¿Y por qué él trata como un pristerota, como un pristerote? Señores, tengo el teléfono. ¿Yo no tengo el teléfono? ¿Quién leer? Pero él sabe muy bien cómo se organiza un programa. Él es muy bicho. ¿Y por qué va hacia vos? ¿Sabés por qué? Porque está fuera del circuito. Se quedó fuera del circuito. No tiene ni canal ni radio. Esa es la verdad. ¿Cómo que? ¿Qué le he callado? ¿Sabés qué? Está tocando el timbre para que América le perdona todas las cagadas que hizo en su vida. Pero la mejor forma es meterse con vos. Entre ellas es como darle el sueldo. Pará, pará, pará. ¿Vos estás diciendo? Ay, parezco fantino. Pará, 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 Ventura. Pará, pará un poquito. Lo único que falta comentar a Pablo Martínez ahora. ¿Quién quiere venir a América y quiere amigarse con toda la gente de atrás? Está promoviendo todos esos juicios porque está arañándole. Porque Vila le está haciendo un juicio de un millón de dólares. Sí. Porque él ya perdió el juicio por amenazas que denunció. Se tuvo que meter las amenazas en la oreja. Y ahora se está comiendo un juicio de un millón. Y esto estoy autorizado para decirlo porque me dijo el señor Daniel Vila acá. Y me quiso poner hasta sus abogados para que... Y le dije no. Le dije no, Daniel, muchas gracias. Yo tengo mis abogados. Francolino, Garcete y Fariselo. Sí. Ustedes pónganse ahí, muchachos, trabajen. Pero entonces la cosa es que quiere venir a América. ¡Olivate! ¡Voy a ver! La burófera de América. ¡Viene Tartu, si no! Mira, mira, venía América. Pero me gusta esta hipótesis de Luis, ¿eh? ¿Qué dicen por acá? De Luis. Guarda, ¿eh? Está trañando la puerta para volver. Puede ser. Ahí donde está no lo mira ni el loro. Esa es la verdad. Y guarda Tartu, que evidentemente... ¿Cuántos años estuvo acá? ¿Muchos? Sí, tuvo mucho tiempo. Quizás extraña América, ¿eh? ¿Vos decís que extraña América? Por acá se dicen. ¡Olivate! ¡Olivate! Estuvo muchos años acá. ¿Sabés a quién llamó el fin de semana? Liliana Parodi. Que habló pestes. Hablió pestes de Parodi. Peste. Y la llamó por teléfono felicitando. Dijiste, se hizo justicia. Se fue. Lo publicaste. Y ahora la llamás. Es una cosa... El otro día ya te escuché que... En el fondo lo querés, Avila. Y la señora... ¡Aquí! La señora Liliana Parodi. ¡Un ganaduras! Liliana Parodi, ¿le perdona todo o no se olvida? Parodi es más buena que Lassie. A ver si te queda claro. Liliana, ella no tiene maldad. No tiene segunda intención. Te mete una piña a la mandíbula. Pero, segunda intención... Pero... Va de frente. Va de frente. Y bueno, yo la respeto de ese lugar. Y le atendió el teléfono después de todas las cosas que le dijo. Este hombre... Yo pensé que iba a estar más tranquilo. Pero al chico, ¿qué está pasando? A nosotros le... Igual me gusta que vuelva. No, no, no. Le pregunté. Por favor. Sí. Le pregunté si quería volver a América. Le preguntaste... Es más, usted me lo ponen de invitado a un secreto verdadero. Acordate, lo único que me falta. ¿Qué haría? Es verdad. Espera, espera, espera. No se la banca. Bueno. No se la banca. Y adelante. ¿Te acordás aquella vez? ¿Te acordás de aquella otra vez? ¿Te acordás esto? ¿Te acordás del otro? Y si no sabés qué, la traigo de invitada, cuando él está de invitado, a Morenita. El acento ahí. Bueno, ahí... Ay, Ventura, ojo, que la vida tiene más fuerza que el caracol y que la oreja.